Pero ahí no está la llorura porque yo no recibí contacto de miedo. Baja. Vaya. ¿Me la vas a pedir? Sí, me la vas a pedir. Ahí está. ¿Me la vas a pedir? ¿Me la vas a pedir? ¿Me la vas a pedir? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video